Hola, soy Valeria Coral de Cuestionatics. Bienvenidos. Hoy vamos a resolver un ejercicio del examen CERBACHILLER de dominio científico. El ejercicio dice así, complete el enunciado. La gasolina es un combustible derivado del petróleo que se extrae de los pozos, empleando un proceso. Después de ello, se produce una diferenciación del crudo por medio de una, que es un proceso físico que se caracteriza por el punto de ebullición. Para la primera parte en la que estamos hablando de la extracción de petróleo de los pozos, tenemos las opciones. Tenemos biológico y físico. ¿Cuál de los dos tipos de procesos se utilizarán? Cuando se extrae petróleo es necesario hacer una perforación y posteriormente extraer el petróleo a través de bombeo. Por lo tanto, el proceso que se realiza es físico, no biológico, ya que nunca se utiliza organismos vivos para esta extracción. Para producir la diferenciación del crudo es necesario un proceso físico, ya sea la destilación o la decantación. Para ello, vamos a definir qué es la decantación y qué es la destilación. La decantación es una técnica que nos permite separar un sólido mezclado heterogéneamente con un líquido o a su vez dos líquidos que son inmisibles, es decir, que no se pueden mezclar homogéneamente y que además tienen densidades diferentes. En el caso de los líquidos, se los deja un tiempo en un balón de decantación para que se separen, dada la diferencia de densidad. Uno quedará sobre el otro. En el caso de los sólidos y líquidos, el sólido puede ser lo bastante grueso como para sedimentarse y separarse de líquido, conocido como sobrenadante. Ahora, ¿qué es la destilación? La destilación utiliza los puntos de ebullición de los diferentes compuestos que formen la mezcla para separarlos. Ah, pero nuestra pregunta nos decía que se caracteriza por el punto de ebullición, así que la respuesta en el caso de esta pregunta es de físico y destilación. Tomando esto en cuenta, nos preguntamos, ¿pero cómo se da la destilación del petróleo? Y vamos a ver a continuación. Para la destilación del petróleo se utiliza un método conocido como destilación fraccionada, ya que se obtienen fracciones diferentes. Mientras se va avanzando por esta columna, la temperatura va a disminuir. Pero, ¿qué sucede? Veamos. Se calienta a 400 grados centígrados e inicialmente a 350 se va a obtener asfalto, que es lo que se utiliza para asfaltar las calles. Posteriormente, a 335 grados vamos a tener lubricantes y ceras. A los 320, combustibles para calefacciones conocidos como fuel oil. 270 grados, combustible diésel o gasóleo que se utiliza en la industria y también en vehículos pesados. A los 190 grados obtenemos queroseno, utilizado como combustible de aviones. Y llegamos a los 140 grados. Nuestra pregunta nos hablaba de la gasolina, que es el combustible para vehículos que nosotros utilizamos. Posteriormente, a los 70 grados obtenemos butano, propano, que son productos químicos utilizados como disolventes. Y a los 20 grados centígrados se va a obtener una mezcla de gases, que a veces utilizamos como el GLP, que es el gas licuado de petróleo que muchos de nosotros tenemos en nuestras cocinas o usamos en nuestros calefones. Pero regresando a nuestra pregunta, ya podemos definir que la respuesta correcta es la gasolina es un combustible derivado del petróleo que se extrae de los pozos empleando un proceso físico y después de ello se produce una diferenciación del crudo por medio de una destilación, que ya conocemos desfraccionada, que es un proceso físico que se caracteriza por el punto de ebullición. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan aprendido muchísimo. Y si quieren seguirse preparando, no olviden ingresar a www.cuestionarix.com. ¡Los esperamos!